Una vez terminada la inspección del rotor principal, lo que hacemos es cerramos las tapas y verificamos al lower cold door del right side, del lado derecho, la ventanilla. Aquí lo que tenemos son entradas de aire, que esté fijo, que la manguera esté asegurada, que la rejilla esté puesta, Engine Sheet Metal, acá lo que me habla es de toda la cobertura de metal del motor, este normal, las Fuel Lines, vemos todas las Fuel Lines que van agoteando y están todas ok, bien, allá abajo también tenemos lo que lleva combustible, hacen carburador y demás, que no hay nada con goteras, lo mismo con las de aceite, que van a los cilindros. Escapes, ningún problema, la bandeja de intercambio de calor está asegurada. Desde aquí visualmente no hay mucho más para chequear. Cerramos, Cooler Door, aquí tenemos una puerta que accedemos a un radiador, vemos que dentro del mismo no haya mugre, que esté limpio, que no esté obstruido, está ok. Después tenemos las Beepelt Conditions, aquí tenemos cuatro correas, que tenemos que ver la condición de las mismas, que no estén, que las mismas no estén rajadas, que tengan buena tensión, bien, que no tengan pedazos de correa suelto, ni haya ningún, estén deshilachadas. Después lo que vemos es el embrague del actuador, que no esté, que esté en condiciones, en el mismo no encontremos nada anómalo. Después tenemos todo lo que es los Rodenes y las Poleas, están ok. El Telatemp, que no esté quemado, se nota que está bien, que no tenga grasa salpicada ni demás, no la tiene. Después también tenemos los Flex Couplings, Otra platina, y la misma se encuentre en condiciones, se encuentre en condiciones, y vamos girando, y no hay ningún daño, está todo ok. Bien, todos los tubos de acero y el marco de la estructura está en condiciones, la cola tiene, se agarra determinados tornillos y bulones, que los mismos estén presentes y esté bien fijada, bien, no hay ningún, que no haya nada suelto. Cerramos la puerta, nos aseguramos que quede bien cerrado, y pasamos a la parte de atrás del motor. Aquí tenemos lo que es el ventilador, hay un fan, que es el mismo ventilador que no esté deteriorado, que tenga toda la, que esté alineada la línea amarilla con la tuerca de la punta del eje, que es lo que permite que el mismo gire, que va directamente enganchado al chiguañal. Después tenemos el cañón de escape, nos tiramos hacia abajo, y te hacemos una visión desde abajo, que no haya pérdidas de aceite, que el burro de arranque esté en condiciones, que los dientes de la corona también, que las corredas de aquí abajo no se vean anómalas, al radiador, tengo acceso al cañón de escape, a los filtros de aire, y una cantidad de mangueras, se nota todo muy, muy limpio y bien cuidado, y no hay nada, no hay nada raro en, en el mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!